Nosotros necesitamos hablar con Gustavo, sé que él está abierto a darnos todo, así que eso es un paso muy importante. Es muy raro lo que nos toca vivir, no nos ha pasado nunca, de poder hacer una transición y que el cuerpo técnico esté abierto a charlar y a darnos su punto de vista. De los tres años creo que ha estado acá es muy importante. Obviamente el trabajo del cuerpo técnico es impecable y el de los dirigentes también va de la mano, porque hay un plantel estable que hace mucho tiempo que está junto y hoy un equipo de fútbol que venga y estar mucho tiempo junto creo que es una ventaja por sobre los demás. ¿Algún algo también será jugar en la altura? ¿Será la primera ocasión para usted? Sí, yo estuve como jugador en Manizales, en Colombia, que bueno, había altura, para mí fue bastante la altura que había como jugador. Me llevó un tiempo adaptarme, pero después que estaba adaptado lo pude llevar muy bien. Vemos en el club que estamos, qué nos toca, el plantel que tenemos y de las campañas que vienen. Nosotros a veces nos ha tocado en Quilmes, por ahí, no jugando Copa Internacional, como está ahora con la Copa Libertadores en Melec, pero nos tocó el sustituir a un entrenador que el equipo estaba muy bien, que se fue a otro equipo. Es una cuestión similar. Y a partir de ahí, de adaptarnos, de seguir haciendo lo que estaba bien y con el tiempo empezar a ir poniendo nuestra impronta. Con el tiempo no fue algo que nosotros necesitáramos hacer porque el equipo estaba bien. Ese equipo de Quilmes termina ascendiendo y después con nosotros haciendo un muy buen torneo en primera. En cuanto al fútbol de Ecuador, sabemos que hay muchos argentinos que han estado por acá, que siempre nos han tratado bien, nos reciben bien. Y uno siempre está atento al fútbol de Ecuador, Colombia, que me ha tocado estar como jugador y como entrenador. Casi tengo la posibilidad de ir. Entonces tratamos de empaparnos en lo que es este fútbol de Sudamérica. Y bueno, estamos preparados. O México. Uno trata de mirar, de tener un abanico de lo que está pasando. Y bueno, a partir de que haya una posibilidad de ir a algún lado, ya tiempo a paz en lo que es el fútbol ecuatoriano en este caso. Somos de estar muy encima del jugador en todos los aspectos. En el cuidado personal. Alguna vez se ha dicho, se juega como se vive. Y eso creo que es muy importante. Tratamos de aconsejar de la mejor manera, de que todos entendamos dónde estamos, de la importancia que tiene el escudo y la camiseta. Y yo creo que a partir de ahí el jugador es muy inteligente. Y yo creo que si logra lo que está logrando hoy MLEC, es porque el jugador también es muy inteligente y se cuida, y trata de entregarse a pleno para lo que es este equipo y esta institución. Así que, nada, es seguir. Todos sabemos qué necesitamos para rendir. ¿Es cierto que no le gustan los celulares a la hora de la charla, de la cena? No, no. No, no. Es decir, nosotros tenemos un latiguillo o una forma de explicar las cosas. O sea, en el fútbol todos tenemos tiempo para hacer de todo en la vida. Y en el fútbol te da tiempo para todo. Para hablar por celular, para comer, para descansar, para estar con la familia. O sea, respetar cada momento. El de la familia, el del descanso, el del entrenamiento, el de compartir con el jugador. Nosotros somos abiertos a todo lo que el plantel ya tenga. Así que, nada, no venimos con el látigo, al contrario. Somos gente entreabierta y nos gusta hablar y estar cerca del jugador. Me gusta que mi equipo se sienta protagonista. Después hay que ver los detalles, ¿no? Cómo se da un partido, cómo se juega en la altura, cómo se juega en el llano. Hay muchas cosas que seguramente empezaremos a evaluar. Pero yo creo que los grandes equipos lo hacen los grandes jugadores. Pero habitualmente, ¿cómo juegan los equipos de Omar de Felipe? ¿Cómo le gustaría que se vean acá? Mi historia ha sido esta. De un equipo en el cual el jugador es protagonista a través del manejo de la pelota y de atacar. Siempre han sido así. Hemos plantado a nuestro equipo con una idea pensando en el arco de enfrente. No quiere decir que no... También hay que saber defender. Creo que es una gran virtud saber defender. Hay que ver cómo defender con la pelota o metido adentro del arco. Creo que metido adentro del arco tiene sus riesgos. Y nosotros siempre tratamos de defendernos con el balón. Me gusta opinar de afuera. Sobre todo cuando hay un entrenador que todavía está trabajando, por más que falte en pocos días. Probablemente cuando esté dentro, que pueda explicar ciertas cosas o ciertos manejos cuando estemos con los jugadores, sobre todo en un partido. Al gustar un poco del juego de Guardiola, de la dirección de Guardiola, la propuesta de juego suya también sería presionar bastante arriba, controlar el balón. Sí, pero hay que ver dónde, en qué terreno, en qué territorio, si en la altura puedo ir a presionar, si no desgasto a mi equipo en un corto tiempo. Un partido dura 90 minutos. Entonces hay una estrategia que creo yo que seguramente hay que plantear de una manera distinta.